Son muchos los factores que confluyen en una conclusión de que realmente en España no hay un sistema electoral íntegro y transparente, no existe la transparencia electoral. Efectivamente, Jesús Ángel lo apuntaba a algunos de esos factores. Por ejemplo, ha mencionado, por decir uno de los tantos, que son muchos, y no extendernos demasiado, el tema de correos. Cuando el ciudadano efectivamente, antes de estas denuncias, ni siquiera había que presentar el DNI, y luego hubo el 23J, efectivamente, una recogida de firma, nuestra presión también para que eso se recogiera, y efectivamente ya no existe eso del voto rogado, que realmente tú mandas a otra persona en tu nombre para pedir esa documentación para poder votar por correo. Bien, eso ha sido un paso adelante, pero no es el único. Porque, por ejemplo, cuando nosotros enviamos un paquete por correo, nos dan a nosotros un código de seguimiento, por el cual podemos, a través de Internet, ver ese paquete certificado dónde está. Con el voto no se hace. ¿Por qué no se hace con el voto? Que es algo mucho más importante que enviar un mero paquete certificado. Si el sistema es el mismo, cuando se entrega la documentación del voto, también tiene un código de seguimiento, se escanea, ¿por qué no nos dan ese código a nosotros para poder verificarlo? Porque quiero saber dónde está mi voto. Y lo más importante, Javier, que se haya entregado el voto. Porque ha ocurrido en Puerto del Rosario, por ejemplo, en el tratamiento, se encontró en el 28M una saca de votos que no han sido introducidos en la urna. O sea, esos ciudadanos que han realmente votado, no se ha respetado ese derecho. Han sido, digamos, vulnerados sus derechos fundamentales, y sobre todo la Constitución, que el artículo 68 dice que el voto es por sufragio universal. Ahí se le ha impedido ese derecho al voto, pero por una cuestión tan peregrina como no entregar al ciudadano un código de seguimiento para que se asegure que realmente su voto haya sido entregado a la mesa electoral.